Alicia, tú eres la protagonista del primer milagro del padre Hurtado. Me gustaría saber acerca de tu historia, ¿no? Tú eres una mujer creyente, siempre sentiste cercano al padre Hurtado y su figura. ¿Cómo sientes que se produce esto que ha sido documentado como un milagro? A ver, siempre he sido creyente, pero al padre Hurtado no lo conocía. ¿No lo conocías? No, aparte de saber que era el fundador del hogar de Cristo, que es lo que sabe todo el mundo, no sabía nada más. O sea, la figura del padre Hurtado para ti era totalmente ajena. Podríamos decir que sí. Y bueno, esto hacía hasta el año 90. ¿Qué pasa ese año 90? Bueno, ese año 90 yo creo que he tenido el peor accidente de salud, por así decirlo. ¿Qué pasó contigo ahí? Yo por año sufrí jaquecas que nunca me traté. Ya. Hasta que un día sentí que algo helado me corrió detrás de la oreja derecha. Y a mí se me desapareció el mundo. Yo no supe nada más. Hasta cuando me encontré en el hospital, en el Instituto de Neurociología, pero después de las cuantas semanas, te estoy diciendo, porque mi primer accidente vascular fue un 25 de julio del año 90. Y yo no tengo conciencia de cuándo recuperé la conciencia, porque si bien es cierto, mis órganos vitales empezaron a responder por sí solos el 17 de agosto de ese mismo año, que fue el mismo día que me encomendaron al padre Hurtado. Y me sacaron de la UTI, pero yo seguía inconsciente. Entonces yo no tenía idea de lo que pasaba. Toda esta historia la has ido reconstruyendo gracias a testimonios de tus cercanos. Exactamente, exactamente, a la gente cercana que me contaba todo lo que había pasado, pero yo no sabía nada. Entonces yo estaba en el hospital y era un bulto con vida. Un bulto con vida. Como me dejaban, me quedaba así. Yo no me podía mover. Yo no hablaba tampoco. ¿Cuál era el diagnóstico médico durante ese tránsito? Bueno, yo según los médicos, de acuerdo con el sistema que ellos tienen para medir la gravedad de los pacientes con accidentes vasculares, yo tenía un Glasgow 4, que era el más grave de todos. O sea, según los médicos yo no tenía ninguna posibilidad. ¿Ninguna posibilidad de vivir? Ninguna posibilidad de vivir. Y si llegaba a vivir, bien no iba a quedar. Ahora, cuando empecé, me encomendaron al Padre Gustavo el 17 de agosto de ese mismo año, y ese mismo día mis órganos vitales empiezan a responder por sí solos, la doctora jefa de la UTI quedó así, pero espantada, porque no sabía, hay que atribuir una recuperación tan inesperada. Porque lo primero es que cuando ella llega a la UTI me empieza a tomar la temperatura y no había fiebre. Y yo había permanecido siempre con fiebre muy alta, producto de todas las infecciones. Porque si tú piensas que si un derrame cerebral te va a dar justo a todo el organismo, yo había tenido tres. ¡Qué locura! Tres derrames cerebrales masivos, eso significa que la arteria sangró mucho, más dos infartos cerebrales. O sea, definitivamente no había ninguna posibilidad de sobrevivir frente a ese cuadro médico. Exacto, de hecho los médicos no daban ninguna posibilidad. Padre, en este punto... A ver, yo se lo conté y yo lo sabía. A ver. La persona que le encomendó me conocía a mí, yo era rector del Colegio San Ignacio, y me pidió por favor, vamos, porque tengo una persona que quiero, que está enferma, vamos a celebrar una tumba, a una misa en la tumba del Padre Hurtado. Y partimos a la tumba con un grupo de gente del Colegio San Ignacio, y fue precisamente ese día de encomendar, yo no tenía idea, no la conocía a ella, sino que porque me lo pidió otra persona, los acompañé y celebré la misa ese día. O sea, que es emocionante, porque yo ahí no tengo arte ni parte, fui el que, uno de los que fuimos a rezar y celebré la misa. ¿Qué me preguntabas tú? No, que quería contarle a nuestros amigos en casa que ya vamos a retomar este proceso con su beatificación, su canonización, y también en algunos minutos entender, Padre, cómo se documenta, cómo se certifica la existencia de un milagro. Desde la perspectiva religiosa, sagrada, y de la perspectiva pragmática, médica, empírica, porque ahí hay un choque también, ¿no?, interesante entre la ciencia y la fe. Sí, el proceso tiene, en primer lugar, se hace en Chile, se detecta el milagro y se le entrega a especialistas, a médicos que tienen que darle un testimonio. Ningún médico dice esto es un milagro, porque él no tiene, lo que él dice yo, con toda la ciencia y lo he estudiado, no le encuentro explicación. O sea, él llega, su testimonio llega a eso. Una vez que se da, que el médico chileno describe el hecho, entrega todos los exámenes, qué sé yo, y da su juicio final, que yo no logro explicarlo, eso va a Roma, donde hay una comisión de expertos médicos que nuevamente revisan detalladamente, ya desde fuera, y nuevamente su juicio es médicamente, hoy por hoy no lo podemos explicar, pero no es propio de ellos decir si es milagro o no es milagro. La iglesia reconoce que eso coincide con una intercesión, curiosamente la misma fecha, la misma hora, etcétera, etcétera, y entonces reconoce eso como algo extraordinario, eso es lo que significa milagro, es un hecho extraordinario, atribuido a la intercesión de una persona, en este caso Alberto Hurtado. María Alicia, ¿qué significa para ti ser la protagonista de un milagro? Bueno, sin duda que es un privilegio, sin duda que es un privilegio, y como quisiera yo que muchas pudieran, tuvieran la oportunidad, la posibilidad de recibir algo como yo lo recibí.